Bueno, hoy quería hablar de este tema que se oye mucho con frases de caution y de autoayuda, que es pensamos como hablamos, hablamos como pensamos. Y vale la pena recordar algunas cuantas anécdotas. Entonces, quizás la más conocida de todos sea la del Génesis, en la Biblia, donde dice que en el principio era el verbo. Y es posible que también nos estemos tomando esta frase en un sentido muy literal. Cuando posiblemente sea más bien una suerte de metáfora, como quizás al final lo será todo este audio, de respecto a este tema. En el principio fue el verbo, es decir, que primero fue la enunciación de la acción, primero fue el decir de las cosas. Y no, fíjense que no se toma cualquier tipo de palabra, se toma el verbo en sí, no fue un adjetivo o un artículo o un sujeto, fue el verbo en sí mismo. Quizás una forma de ilustrar esto con más facilidad sea si miramos a un ejemplo más moderno, quizás. Puede ser, por ejemplo, la película de Tarzan. Tarzan vive entre los monos. Tarzan no conoció el contacto humano, o al menos no al punto de recordarlo. Así que todo el lenguaje de Tarzan se limita a lo que pueden decir los monos con gestos y sonidos. Y si los monos pueden decir a que hay comida, Tarzan sabe decir a que hay comida. Si los monos saben decir tenemos miedo, Tarzan sabe decir tenemos miedo. Y así vamos, hasta que un día de pronto Tarzan se encuentra en el medio de la selva con una nueva expedición, esta vez de simios blancos, de hombres. Y se da cuenta que tiene algo en común con estos otros primates. Se enamora, por supuesto, de Jane. Puede ser en cualquiera de las versiones de la película que hayamos visto, incluso la de Disney es válida para esto. Se enamora de Jane y logra establecer una comunicación muy rudimentaria con ella. En esta comunicación que establece con Jane, para Tarzan es como si Tarzan estuviera descubriendo el mundo nuevamente. Porque pasa de tener un lenguaje para señalar las cosas y señala este árbol, aquella piedra, esta olla o la escopeta, o esa escopeta para ser más preciso, a utilizar palabras como árbol, piedra, yo, tú. Este tipo, esta forma distinta de relacionarse, le abrió una ventana nueva a Tarzan. Porque Tarzan sabía, por supuesto, que esta piedra era esta piedra. Pero Tarzan no podía distinguir entre esta piedra y todas las demás piedras porque su lenguaje, al ser netamente ostensivo, es decir, al señalar siempre objetos concretos, era siempre un lenguaje concreto. Y eso está dentro de las especulaciones que se da acerca del pensamiento y las abstracciones de los primates que podemos encontrar, por ejemplo, en Carl Sagan, en donde Carl Sagan nos recuerda que un primate sabe lo que es una piedra, por supuesto, pero allí la limitación es que el primate sabe que es esta piedra y no todas las piedras. El hecho de saber que existe el género piedra indica una abstracción que el primate, concentrado en su mundo de lo concreto, no puede concebir. Pero no puede concebir no porque su cerebro no se lo permita, sino porque las limitaciones culturales, de la poca cultura que es capaz de desarrollar el primate con su lenguaje elemental, no puede permitírselo. Es decir, el pensamiento del primate, a nivel de abstracciones, está considerablemente más limitado que el nuestro en este sentido. ¿Hasta qué punto esas limitaciones dependen de las dimensiones físicas del cerebro y hasta qué punto dependen del lenguaje? Es algo que no tengo todavía del todo claro. Pero aquí salta a nuestra atención algo importante y es ese detalle de saber colocarle nombre a las cosas. Pasamos de decirle, de señalar, Tarzán pasa y los monos pasan de señalar una cosa a asociar un sonido. Ese tipo de sonido que nosotros llamamos nombre para las cosas. Toma la piedra y le dice piedra. Toma el árbol y le dice árbol. Es decir, establece un vínculo ahora entre el objeto del que está hablando, del que quiere señalar, del que quiere tratar, y el símbolo, el significante que está empleando. El sonido que va a simbolizar el objeto del que está hablando. Eso abre una nueva ventana en la forma en que nosotros podemos ver el mundo o en que este hipotético primate de Tarzán podría ver el mundo. Y es que antes, para hablar de la piedra, tenía que estar enfrente de ella. Y si el objeto no se encontraba frente a él, no podía, por lo tanto, considerarlo. Pero una vez que ya tiene un sonido asociado al objeto, puede que esté alejado del objeto y sin embargo puede referirse a él porque utiliza esta pequeña tarjeta, que es ese sonido, para referirnos a él. Y así como este experimento de Tarzán, del primate de Tarzán funciona, así funciona también nuestro cerebro. Nosotros cuando pensamos en la mayor parte de las cosas, no pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de casas o de carro o del teléfono celular, no pensamos en nuestro teléfono celular concreto. Pensamos en esta entidad abstracta que es el celular y que denominamos con la palabra celular, con ese sonido, celular. Que es un sonido en sí mismo. El hecho de que tenga significado es simplemente porque estamos acostumbrados a procesar las ideas a través de ese sonido, pero es simplemente un sonido y ya. Utilizamos el lenguaje como una ficha, utilizamos ese sonido como una ficha, porque ni siquiera pensamos en el objeto celular, sino que nuestra mente va tan rápido que para hablar del celular no tenemos que evocar el objeto o la imagen, o hacer un análisis de todas sus propiedades o de una propiedad en concreto del celular para traerlas a nuestra mente, sino que tomamos la ficha celular, que en este caso esa ficha es ese sonido, y esa ficha, ese sonido llega a nuestra mente. Entonces, estamos pensando con las palabras, con esas fichas, con el sonido y no con la cosa en sí misma. Y este punto es interesante porque ese punto es en sí mismo el pensamiento abstracto. No necesitamos evocar la cosa para poder pensarla o manejarla, sino que tomamos simplemente los elementos esenciales de ella y partimos a través de ella. O sea, no estamos atados a la dictadura de lo concreto y de lo real, sino que podemos pensarla, podemos imaginarla. Y, ok, quizás se ha despotricado mucho contra el idealismo alemán y contra el idealismo en general que se ha dado en la filosofía, pero realmente nuestro pensamiento funciona de esa manera. O sea, vivimos constantemente en ese universo de lo abstracto y no en el universo de lo concreto. A pesar de que nosotros comamos comida concreta, bebamos un líquido o agua en concreto, que utilicemos una ropa concreta que podamos tocar, sentir y experimentar y que está en concreto sobre nosotros, la mayor parte de nuestra existencia no transcurre en ese interín de experimentar lo concreto inmediato del mundo, sino que siempre estamos mediándolo a través de ese lenguaje. Es decir, parte de nuestra realidad no se basa simplemente en la percepción de lo concreto inmediato, sino que tenemos que mediarlo a través del lenguaje para experimentarlo como real. Y esto es lo interesante, porque mientras la mediación es más preponderante, más real se siente la cosa. El objeto, la vida en sí misma se siente más real. Zizek daba un chiste, por supuesto, muy interesante de eso, en el que contaba que una actriz muy famosa, pongamos por el nombre de Scarlett Johansson, va en un avión o en un barco y hay un accidente y, por supuesto, todo el mundo perece menos la actriz y un hombre común y corriente que está allí. Quedan varados en una isla desierta, entonces están en esa isla desierta, pasan los días, pasan las semanas, entonces, por la biología y la urgencia sexual, ella accede a tener sexo con el nombre común, ya que van a estar en la isla por mucho tiempo. Y en ese punto, tienen sexo, todo lo demás, y luego pasa la jornada. Y aquí viene el punto interesante y es que hubo un momento en la anécdota de Zizek en el que comenta que el hombre le pidió a Scarlett Johansson que, por favor, se tapara un poco la cara o se colocara brea para que tomara la forma de una barba o se colocara algo para que se pareciera más a su amigo, a su mejor amigo. Y el hombre trató de que Scarlett Johansson se pareciera a su mejor amigo. Ella por un momento se sintió como intrigada y en ese momento le preguntó que qué clase de fetiche podría tener él y él dice, no, no te preocupes, no se trata nada de eso, ven conmigo ahorita en la tarde a este lado de la isla y vamos a conversar un momentito. Y ella se acerca ya vestida como su mejor amigo y estando allí, se sientan y el hombre viene y se le acerca y le comenta oye, ¿sabes qué? Adivina con quién me acabo de acostar. Y allí está el punto. Para que la cosa sea aún más real, tiene que estar esa mediación del lenguaje. No basta simplemente con la experimentación de la realidad en sí misma, sino que tenemos que mediarlo a través del lenguaje, tenemos que abstraerlo y convertirlo en un relato o convertirlo en esta dimensión del discurso. Tenemos que discursarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que decirlo de alguna manera. Es decir, el mundo, aunque lo experimentemos, no se hace tan real, sino en el momento mismo en el que estamos mediándolo a través del lenguaje. E incluso las experiencias más inmediatas, como por ejemplo el sexo, el dolor o el hambre, que son quizás las cosas más reales que cualquier sujeto pueda sentir, necesitan esa pequeña mediación del lenguaje y existe siempre este pequeño elemento en nuestro inconsciente que aunque estamos viviendo las cosas en el momento que estamos experimentando, es como si tuviéramos una especie de narrador en off en nuestra mente que está posicionado unos días o unas horas más allá en el futuro y está contando la anécdota de lo que estamos experimentando en este momento y eso es algo que le ha pasado a todo el mundo al menos alguna vez en la vida. La realidad necesita la mediación del lenguaje. Y esa mediación del lenguaje es tan necesaria que quizás por eso incluso Aristóteles cuando hablaba, cuando formulaba sus categorías para el análisis entendía sus categorías como predicados del ser. De hecho para Aristóteles las categorías son un predicado del ser. Las categorías son el predicado más elemental o más irreducible del ser donde están calidad, cantidad, cantidad y todas estas cosas. Son las formas más básicas de decir el ser. Cuando Aristóteles dice predicarlo y habla de predicado, habla en el sentido más literal del término. Es decir, como yo lo digo o como lo expreso. Y no solamente encontramos en la filosofía o quizás en el cine, en esta interpretación de la realidad, esa importancia del lenguaje o esa mediación del lenguaje, sino que la encontramos también en otros elementos como la religión y la magia. En la magia lo vemos sobre todo en el caso del nombre. Para la magia el nombre es muy muy importante porque nombrar la cosa en la magia es tener poder sobre ella. De hecho muchos magos consideran que cada persona y cada objeto de la tierra, cada objeto de la existencia y de la creación tiene un nombre único y secreto. Y que quien conozca el nombre secreto de las cosas podrá dominarlas. Y encontramos eso presente en la cábala. De hecho, el objeto principal de la cábala como estudio es conocer el nombre de Dios. Y quien logre descifrar el nombre de Dios tendrá la clave del universo y de la existencia, la clave de la creación. Es decir, el nombre es la forma con que tú dominas la cosa. Y eso es muy importante en el pensamiento mágico. En el pensamiento mágico, el hechizo requiere de que tú conozcas el nombre de aquello que estás hechizando. En la magia simpatética o en la magia en base de empatías que enuncia Fraser, el nombre de la persona a quien vas hechizar o el nombre del demonio al que vas a controlar o del espíritu al que vas a dominar es importante. Sin el nombre no puedes tener poder sobre él. Y esto quizás viene de esto que habíamos mencionado al comienzo cuando utilizamos la analogía de Tarzán. En donde Tarzán no podía conocer aquello, manejar aquello si no lo nombraba, si no le daba un nombre. Y de allí viene para la magia este elemento tan importante como es el nombre de la cosa. Y aquí hay algo importante porque lo que vemos aquí, podemos deducir, es que el lenguaje articula media la forma en que aprendemos las cosas. No solamente la forma en que experimentamos la realidad, sino la forma en que operamos sobre ella, en que la aprendemos, en que la tomamos, en que actuamos en consecuencia. Está todo ese elemento mediado por el lenguaje. Algo que podemos quizás imaginar fácilmente en el ejemplo de Tarzán es que cuando imaginemos la escena, Jane le está enseñando a Tarzán las cosas de su mundo y cómo se llaman cada una de esas cosas y cómo las nombra. Posiblemente para Tarzán en ese momento, cada vez que le daba un nombre a algo y asociaba ese sonido a lo que estaba viendo y veía que ese mismo sonido aplicaba a otras cosas, estaba descubriéndolas realmente por primera vez. A nosotros, a todos nosotros, nos pasa cuando estamos en la niñez que conocer el nombre de algo implica descubrirlo. Es decir, no podemos conocer lo que no podemos enunciar, lo que no podemos decir, lo que no podemos nombrar. Pero ¿por qué no podemos conocer lo que no podemos nombrar? ¿Por qué es tan importante el nombre de la cosa y por qué el nombre de la cosa incluso en la magia representaba poder sobre ella? Porque, como habíamos mencionado, pensamos mediante palabras. Las palabras se han vuelto a la forma en que procesamos el mundo real y como está mediando como el lenguaje, media nuestra realidad en la medida en que nombramos una cosa, en que somos capaces de incorporarla al lenguaje, en que somos capaces de decir de ellas, podemos conocerlas. Podemos estar experimentando, y nos ha pasado a muchos, podemos estar experimentando un sentimiento, una sensación, una emoción, y no sabemos qué es, pero si la nombramos y empezamos a decir sobre ella, empezamos a hablar sobre ella, en la medida en que somos capaces de decir algo sobre la cosa, podemos conocerla. Es decir, nuestro conocimiento no... Ok, es cierto que nuestro conocimiento no consiste en el lenguaje en sí mismo, porque estamos hablando de la cosa en sí que queremos conocer, pero sí podemos afirmar que el conocimiento requiere del lenguaje para llevarse a cabo. Solamente podemos conocer aquello que está mediado por el lenguaje. Conocemos el dolor, es cierto, porque lo experimentamos, pero simplemente sabemos de la existencia del dolor. No podemos conocerlo hasta que no empezamos a decir algo sobre él. Y de hecho, para poder hablar sobre el dolor, para poder dominarlo, para poder conocerlo, necesitamos en algún momento haberle dado un nombre. Lo llamamos dolor o pain en inglés, por ejemplo. Asignamos una palabra, un nombre para poder conocerlo. El lenguaje es el modo en que aprendemos las cosas, en que conocemos las cosas. No es el conocimiento en sí de la cosa, porque eso queda remitido a la experiencia en parte, o está dominado por ella, pero sí es el modo en que conocemos las cosas. El lenguaje es el medio que se encuentra entre nuestra subjetividad y la objetividad que tenemos enfrente de nosotros. Esta es quizás la tesis principal que quería exponer en este audio y es la importancia que tiene el lenguaje, no tanto como modo de dominio o control sobre la cosa como lo pensaba la magia, sino como el modo en que dominamos, el modo en que conocemos las cosas. Ya sabemos que de alguna manera el conocimiento implica un poder sobre la cosa, porque conocerla es ya el primer paso para poder actuar sobre ella. Más allá de la voluntad o de la intencionalidad que tengamos sobre algo, en la medida en que podemos conocerlo es que podemos actuar con poder auténtico sobre esa cosa. Entendiendo en este caso el poder como la capacidad de la transformación de algo conforme a sus potencialidades, por supuesto. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido el primer episodio de En la Esquina del Samán, el episodio piloto del podcast. Ha sido de verdad un placer para mí poder llegar hasta ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado, y espero en un futuro seguir produciendo más episodios y más podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.